Dio inicio a la campaña para evitar la siembra de nervantes en el estado de Durango. El secretario general de gobierno hoy señaló que los plantillos se han expandido a municipios donde antes no se producía. Antes apenas llegaba el ejército y salían todos corriendo y se asustaban, se escondían y todo lo demás. Hoy llega el ejército, nos da un video el señor general donde en ese momento ya ni se inmuta mucha de la gente. Siguen sembrando, siguen cortando, siguen regando. En conjunto Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y Secretaría General de Gobierno se han sumado a la campaña, la cual tiene como objetivo concientizar a los ciudadanos sobre las consecuencias penales de realizar el plantillo de nervantes. Y que en el año 2017 y en este año efectivamente nos hemos encontrado con que municipios en donde no tenía esa incidencia la hemos encontrado. No voy a citar cuáles son, quiénes son por no evidenciar y no es la intención de esta ceremonia. Se entregarán trípticos en lenguas autóctonas con el objetivo de que el mensaje llegue a las comunidades indígenas del Estado, donde la siembra de droga se ha propagado. Donde no cultives hierba prohibida, si tú en tu casa permites que se cultive alguna hierba prohibida, el castigo será la cárcel. Sembrar marihuana de traspatio es un delito que te puede llevar a la cárcel. Tu familia podría sufrir mucho si tomas una mala decisión a lo correcto. Sembrar marihuana de amopola dentro de la casa o la parcela es un delito que se castilla con la cárcel. En fin, entonces tenemos estos trípticos que ahorita nos vamos a permitir entregarlos. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.